Tenía unos 16 años. Yo me acuerdo que escribía canciones antes de aprender a tocar algún instrumento y siempre me gustó escribir, siempre me gustó crear, siempre me gustó estar ahí metido con el arte de una voz de otra forma, pero encontré al final de donde dije, de aquí no me muevo, fue cuando llegué a la música, aprendí a tocar, aprendí a hacer distintos. Entonces, obviamente la guitarra primero, empecé a componer, me empecé a gustar muchísimo y es algo que realmente me llenó el alma como no tiene ninguna idea. Aprendí a liberar mi estrés, mi enojo, mis decepciones amorosas, mis alegrías, todo a través de una guitarra, del piano y de las letras que podía componer.